¿Ves como se puede? ¿Ves como si se puede enderezar, güey? Nada más le hace a la mamada, güey. No puedo enderezar. O sea, pudo haber agarrado, güey, y pudo haber, este... Redireccionado hacia donde íbamos nosotros, güey. Ah, perdóname, señor maestro. Cayó gente, cayó gente. Ya lo vi. Ya lo viste por disparo. Ah, no mames, está allá adentro, güey. Hay otro allá adentro, eh. Ay, no mames, güey. Te digo que nunca falta el puto metiche, güey. No mames. Está adentro, ¿verdad, güey? Sí, 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 mano. Le quité el escudo. Vamos a echarme, vamos a echarme. ¿Ves, te echarme de acá? ¿Dónde, güey? Ah, vale, voy para allá. Ahí, donde marqué. Vale. Ya bajó el otro, no, a meto ataque aéreo, güey. Ahí tienen la L Star, güey. Ahí, güey, sin chaleco, no, es el sin chaleco, güey. Recargando. La otra vaina, güey, la otra vaina. ¿Cómo sin chaleco, güey? Si tenía todo, güey. La otra vaina, güey. Se lo quité, güey. Eh, güey, viene el otro, güey. ¿Por qué tú pones a hacer esas mamadas, güey? No mames, yo no lo hice, güey. Si tú serías, no mames, solo... Mira, no mames. Ni debería... Es más, ¿sabes qué, güey? Lo va a dejar, me voy a lootear primero. Tú eres loco, güey. ¿Me lo mataste tú, güey? ¿Eh? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el Charlie, güey? Ah, ya lo vi. ¡Alex, me revivo rápido, pinche Alex! ¡Pinche! ¡Pinche Charlie, güey! Le dije, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde está el Charlie, güey? No lo veo. Está en la esquinita, güey. Le gusta estar en la esquinita, pinche Charlie, güey. Eh, güey, allá donde está gritando el dragón hay gente, güey. Porque cuando hay gente grita al dragón, güey. Sí, baja gente ahí, güey. Sí, güey. ¿Eh? Acabo de escuchar que algo desapareció, güey. ¿O qué pedo? Son la pata del dinosaurio. No, 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 güey. Se vio así como... Así como cuando se desaparece el dron del... El señuelo del Charlie, güey. Así, güey. Pues muy seguro fue el señuelo, güey. Pues quién sabe. Creo que se están dando ahí donde estábamos nosotros, ¿no? Sí, güey. Eh, escucha. Vale, vale, verga. Y al rato que ya llegamos allá, güey. Ahora están otra vez allá donde estábamos, güey. No mames, güey. Bueno. Sirve de que llamas la atención, güey. Yo volví, mi querido Dylan. ¿Cómo estás, Confi? Bienvenido al directito, mi querido Dylan. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy, crack. Bienvenido. ¿Puedo poner tirolina ahí cerca, güey, eh? No, güey. Bueno, pero... Ir allá a aventar a una estrella, güey. Hasta perder el gol, no voy a llegar nunca, güey. Tiraron una tirolina, pero... Ah, se fueron para allá arriba, güey. Al drop, güey, al drop. No, no, no. Ah, no mames, sí le di, güey. Trae chaleco morado, güey. Aguas, güey. Aguas, aguas, aguas. De la derecha, Alex. De la derecha, Alex. Ahí está, güey. Ahí está, aquí está, aquí está, aquí está. Atrás de la cajita está, güey. Se me hace que están rusheando, güey. Nos están rusheando. No, no trae chaleco morado, no trae chaleco morado. No, güey, mira, se están dando su madre allá, güey. Se están dando, güey. Deberíamos ir por el güey que está aquí, güey, la neta, güey. Vamos, 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 vamos a darle en su madre. Espero que sea uno, si no nos dan una en la madre. No, güey, pues no hay que ir juntos, güey. Sepárense tantito, güey, nada más, güey. Ya se ha de ver movido, güey. No creo que sea tan pendejo, güey. Aquí todos los jugadores son bien pendejos, que se caen en algún lugar, güey. Yo creo que se fue a darles, güey. Sí, güey, yo creo que ha de haber sido... Va, güey, va ya arriba, va ya, va ya, va ya. Está ahí arriba, güey. Sí, ahí arriba, güey. No, dame estos. Ahí está uno arriba, güey, eh. ¡Míralo! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ay, no mames! ¡Puto Charlie, güey! ¡Pícatelo ya, güey! ¿Cuántas van que me quitas así, cabrón? ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Lléguenle por detrás, güey! ¡Míralo, míralo! ¡No mames, pinche mono, güey! ¡Ahí hay munición ligera! ¡Dejé munición ligera, güey! ¡Sí, güey, ya tengo! ¡Ah, vale! ¡Ya vamos, estamos rotando, güey! ¡Estamos rotando por la derecha, güey! ¿Dónde está? ¡Aquí están, güey! ¡No mames, güey! ¡Me cago en todo! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Aquí, güey, aquí, aquí, güey! ¡Ahí estamos la piedra, güey! ¡Ay, me voy! ¡O sea! ¡Es que de verdad, güey! ¡Están bien pinches inútiles, güey! ¡No mames! ¡Esos güeyes le disparan al Alex y me da a mí! ¡O sea! ¡No mames, güey! ¡Alguien trae para revivirse, güey! ¡Alguien trae para revivirse! ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están, Alex? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aguas, aguas, 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 güey! ¡Vente, vente, 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 güey! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ahí está, güey! ¡Vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Cúrese, cuírese, cuírese! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Me está impuesta! ¡No quiero granadas, güey! ¡Qué puta madre! ¡No tiene una de... ¡No mames, güey! ¡El pinche manco ese! ¡Le está disparando al Alex y me da a mí, güey! ¡Me cago en todo! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Es que yo traigo un pinche chaleco de papel, güey! ¡No mames, güey! ¡Quiero ir a revisar esa madre, güey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Porque ya viene la zona! ¡No trae chaleco azul, güey! ¡No, ya vente, ya vente! ¡Vente! ¡Ah, qué poca madre, güey! ¡No mames! ¡No trae yo chaleco morado, güey! ¡Chale! ¡Chale, güey! ¡Yo sigo con pinche chaleco de papel, güey! ¡No mames, güey! ¡Ten cuidado por qué no trae el lombo, güey! ¡Sí, güey! ¡Ya lo sé, güey! ¡Ten cuidado por qué no trae el lombo, güey! ¡Oye, güey! ¡Ah, es que a dónde nos podremos largar, güey! ¡Agarrar la altura! Bueno, voy a poner una ya de aquel lado por si necesitamos... Por si necesitamos avanzar, güey. ¿Dónde vienen, güey? ¡Sí, güey! Deben de venir por toda esa zona de allá, güey. Tienen que venir por allá, huevo, güey. Y si no, en las tirolinas. ¡Pusieron un portal! ¡Pusieron un portal allá! ¡Nos están rocheando por allá de aquel lado, güey! ¡Míralos! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos para allá, güey! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! Agua, 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 bájate, 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 cura tele Güey, alguien trae escudos, güey Ay, no mames, güey, ten, güey, ten, güey, ¿y tú qué traes el morado, güey? Aquí hay una batería para escudo Güey, güey, güey Yo ya no traigo, güey, eh Ya no traigo pilas ni chiquitas ni grandes, güey Hay uno que está por allá, míralo, güey, subiendo Güey, no mames, como todos aquí, güey, sean mamones, güey Una pinche granada y nos va a tumbar a todos ahí, güey Güey, no nos vayan a estar rusheando por la derecha, güey, eh Sí, güey, sí, güey, nos están rusheando Recargando Dobles al rescate ¡Mames! Necesito llame, necesito llame, necesito llame ¡Date arriba, güey, está arriba, dieron la vuelta! ¡Hay uno acá, chévere! ¡Ya, güey, ya uno abajo, güey! ¡Ay, no mames, güey! ¡Nada, güey! La bruja está tocadísima, güey La bruja está tocadísima ¡Calla, calla, 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 güey! ¡Por qué no mames! ¡Ey, güey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Buena, güey! ¡No mames, güey! ¡Putos escudos, güey! ¡Por más que los quise poner, no me dejaba poner los putos escudos, güey! ¡Soy los campeones de Apex! ¡Sagre! ¡Papá! 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 ¡Papá!